... Buenas noches y bienvenidos a la presentación del cárcel conmemorativo de los 300 años de la llegada a San Roque de nuestra defensa patrona Santa María Colón. El día 11 de enero de 1715 trajo a Diego XI de la plaza de Giro de Antal la imagen de Nuestra Señora de los Remedios y otra imagen de San Sebastián. El cura de la ermita de San Roque, don Francisco Román Trucillo, natural de la ciudad de Tarifa, hizo una procesión con las dos imágenes y su misa cantada. Y yo me hallé presente y para perpetuar memoria lo puse aquí. Lo firma Fray Pedro Ximénez. Así es como consta en el primer libro de autismo de nuestra parroquia del año 1706. Pero para entender este traslado de nuestra patrona nos tenemos que remontar al 4 de agosto de 1704, cuando las tropas anglo-holandesas invaden el Peñón. El pueblo gibraltareño no quiere vivir bajo otra corona que no sea la española. Por eso comienza el éxodo de todo un pueblo. Detrás dejan tierra, casa, raíces y comienza una nueva aventura. Seguro que detrás de todo este éxodo estaría la labor del cura Juan Romero de Figueroa. Que anima al pueblo a marcharse en el lugar mientras él se queda allí. Esperando la vuelta del pueblo exiliado. Mientras tanto, la mayor parte del pueblo se va asentando en los alrededores de la ermita de San Roque. Tan larga fue la espera que en 1706, es decir, dos años más tarde, el rey constituye la nueva ciudad de Gibraltar, llamándola ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. Mientras tanto, el cura Juan Romero de Figueroa, viendo el desastre que estaba gozando en la ciudad antigua, decide devolver a su pueblo algunas de sus pertenencias, como libros de archivos, ornamentos sagrados, imágenes a las que el pueblo le tenía devoción, etc. Todo esto, evidentemente, tiene que ser a escondidas. Así es como llegan la mayoría de las imágenes de nuestro pueblo. El traslado de las imágenes no fue de todo devolver, sino que al tenerlo que hacer a escondidas, tienen que hacerlo paulatinamente. Pero el cura Juan no estaba solo. Hubo alguien que le ayudó en toda esta tarea. Nuestro ilustre vecino, Diego Ponce. Entre los dos, y seguramente alguna persona más, se encargaron de traer nuestras posesiones de aquella plaza. Así es como el 11 de enero de 1715, Diego Ponce trae a esta ciudad dos imágenes. La de San Sebastián y la de Nuestra Señora de los Remedios. Que desde que llega es nombrada Santa María Coronada, por asumir el título que ya tenía en la parroquía. En estas fechas se cumplen 300 años de toda aquella ardua tarea que llevaron a cabo estas dos personas para volver a recuperar las raíces de todo un pueblo. Las raíces de su fe. Lo relativamente fácil fue construir casas y levantar toda una ciudad. Pero atrás quedaron recuerdos, sentimientos y toda una historia que se veía truncada sin razón alguna. Por eso, para continuar con esta labor de recuperación de la fe, de esperanza, de pertenencia a un pueblo, siendo fiel a la corona española, es importante resaltar la labor de estas dos personas. La venerable hermana de gloria de Nuestra Ecerza Patrona, Santa María la Coronada, quiere festejar de la mejor manera posible esta efeméride. Y para ello, os invito a todos a participar de todos sus actos, empezando con el día de hoy, en el que vamos a desvelar el cartel anunciador de los 300 años de la llegada de Nuestra Amantísima Titular. Y por tanto, Tercer Centenario de Nuestra Patrona. Puesto que, aunque ella sea de una fecha anterior, así, allí se la veneró como Nuestra Señora de los Remedios. Pero nosotros, durante todo este tiempo, la hemos invocado como Santa María Coronada. En esta noche, en la que abrimos las puertas a toda una ciudad de celebraciones, le pedimos que nos ayude a seguir siendo fieles a Cristo, como nos fueron nuestros antepasados Gibraltar a ellos. Seguidamente, vamos a presentar al pintor de cartel conmemorativo, don Rafael Laureano Martínez González. Rafael Laureano es un joven artista plástico que recibió el mes pasado el Premio Joven de Sevilla, en la modalidad de arte, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud, habiéndosele otorgado en ediciones anteriores a artistas como Pastora Soler, Paco León, Manu Sánchez, etc. Y en el pasado año fue becado en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Rafael nació en Sevilla en el año 1989. Desde joven, siente la necesidad de expresarse a través de la pintura y el dibujo. Prueba de ello es el temprano premio que recibe a los 19 años de edad, como joven del año en 2009 en la modalidad de cultura, en Benacafón, Sevilla, local donde tiene fijada su presidencia. En el año 2013 se licenció en la Facultad de Villas Artes Santa Isabel de Urrilla de Sevilla, siendo además alumno interno en el Departamento de Dibujo durante el año 2011-12, cuando adquiere mayor pasión por esta disciplina. Compaginó sus estudios universitarios y concursos relacionados con el ámbito artístico, como el de la morfología de la naturaleza, reconocimiento y representación. El pasado 16 de octubre clausuró su oposición individual en la grevia Federarte de Jerez de la Frontera, Cádiz, los máximos mínimos de la expresión. En el mes de agosto, Revenzó requiere una exposición en el Palacio Cazanati de Venecia, en Italia, ciudad donde también encontrará la próxima primavera, coincidiendo con la 56 Bienal de Arte Contemporal. También ha participado en diversas exposiciones 20x20 y 30x30 en la verdía Federarte de Jerez de la Frontera, Colectiva de Paisaje en el Museo de Alcalá de Guadaira, Sevilla. Colectiva de Paisaje en la Fundación Fernando Villalón Morón de la Frontera, Sevilla. De tal palo tal astilla en el pabellón de Marruecos, Isla de la Cartuja, Sevilla. En el Instituto Nacional de Viles Arte de Tetuán, Marruecos. Y en el Festival de la Luna, Mora de Juárez, Marra. Colaborando, más creando en la Sala Gonzalo Bilbao de la Facultad de Villas Artes de la Universidad de Sevilla. Estado crítico en la Sala Sótano II de la Facultad de Villas Artes de la Universidad de Sevilla. Morfología de la naturaleza en el Museo de Alcalá de Guadaira, Sevilla. Itinerante, capítulo a capítulo. Comisariada por el crítico de arte Don Bernardo Paloma. Exposición de virtudes de pintura de paisajes castillejas de Humán, Sevilla. O Gertrudis Gómez de Avellaneda en Constantina, Sevilla. Siendo las mencionadas las más destacadas entre todas las que ha participado. Con respecto a la obra de tinte cofrade o religioso, actualmente acaba de concluir dos tablas para el retablo del nuevo altar mayor de la parroquía de San Fernando en Córdoba. También podemos decir que ha sido el carcelista de la gloria de Sevilla del pasado año. Y que ha realizado otras muchas obras de esta temática como pueden ser el cartel para el 75 aniversario de la hermandad del Rosario de Benacafón, Sevilla. Para la fiesta de la hermandad del Rosario de Carrión de los Céspedes. Declarada de interés turístico de Andalucía. La portada para los roentinos cuaresmal 2014 de la hermandad del Montesillo, Sevilla. El cartel para la revista Pasión en Sevilla de ABC. Número de octubre de 2013. Cartel del 350 aniversario de la Soledad de Cabra, Córdoba. Diseño y realización del estandarte corporativo de nuestro padre Jesús cautivo de Casaritz, Sevilla. Diseño del espudo corporativo para la asociación de la Divina Pastora de San Joque, Cádiz. Diseño del arco del triunfo efímero para la hermandad de la pastora de Santa María de Sevilla. Cartel de las fiestas mayores para la hermandad del Rosario de Mayrera de la Alcalá, Sevilla. Orla para convocatoria de cultos y portada del boletín para la hermandad de la estrella de Sevilla. Cartel del 25 aniversario fundacional de la hermandad del Rocío de Almería. Cartel del décimo encuentro de la hermandad de Cincofadía del Santo Rosario de Andalucía. Portada del boletín para la feria y fiesta en honor de Santa María Virgen del Mar de Almería. Papeleta de sitio extraordinaria para la hermandad de la Veracruz de Benacafón, Sevilla. Pintura para el libro de la regla de la juandad y cofadía del Santo Rosario de Benacafón, Sevilla, entre otros. Ahora, para descubrir la pintura se requiere la referencia de la señora alcaldesa cimental doña Torralda Marchena, del hermano mayor de la hermandad don David Vargas García y del pintor don Rafael Laureano Martínez González. ¡Gracias! 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 Pedimos a don Rafael y a don Rafael que permanezcan en el altar y nos explique un poco esta pintura. Bueno, buenas noches. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la venerable hermandad de gloria de nuestra excelsa patrona, Santa María la Coronada, a su Junta de Gobierno y, muy especialmente, a su hermano mayor, David Vargas Díaz, por la confianza que me han depositado para la realización de este cartel. Mi obra y vuestra patrona se encontraron muy pronto. Cuando estudiaba la carrera, en mi primer curso, fui copista en el Museo de Villamarte de Sevilla y, como vivo en un pueblo, dejaba los materiales en la residencia de la calle Alfonso XII, donde se alojaba mi amiga y restauradora Beatriz Vendelboro. Fue allí donde vi un cartel de la Mercedes de Almería, enorme, de cuyo dueño, mi amigo ahora, José Ángel, ve el trabajo que estaba realizando en el museo y decide encargarme una obra de vuestra vida. Desde entonces, allá por 2008, Santa María la Coronada comienza a estar presente en mi vida. En el cartel que acabamos de descubrir, los colores que predominan son el rosa y el verde. Con el rosa he querido representar a San Roque, pues es el tono resultante si mezclamos el blanco y el rojo, los colores de esta localidad. El verde agua hace alusión a los colores complementarios, a la cercanía del mar, pero sobre todo a la esperanza que trae esta imagen cuando llega a este nuevo vuelo que se forma. Y se forma como cobijo de los ciudadanos que vienen de la ciudad de España. Os voy a leer un fragmento de quizás la salve marcula. Salve, Madre, en la tierra de mis amores, te saludan los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los respondores, que en el cielo tan solo te amo mejor. Flor de las flores, esa es quizás la frase que resume como título de este cartel. Vemos la Virgen vestida de flores de almendro, como menciona su salve, con corona, cetro y media luna a sus pies y a la nieza del padre. Iconografía clásica y licitada. Por último, vemos unos versos de Domingo de Mena, que rodean a vuestros titulares. Como es el motivo que rodea a este efeméride, y que Ortega, hijo de San Roque, también plasmó en su obra El Éxodo de Gibraltar. ¡Vinieron llenos de angustias y llenos de majestad! Con el corazón partido por un dolor inmortal, y con el orgullo de la raza, crispado sobre la paz. Espero que recordéis que el cartel y la efeméride con mucho cariño, por lo menos con el mismo con el que yo lo he realizado para vosotros. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gafán, por este cartel y por sus palabras. Durante el año 2015, la hermandad tiene que ir a realizar una serie de actividades. Que ustedes pueden ver en los trísticos que se han repartido. Algunos tienen fecha concreta, pero otros quedan por confirmar su fecha. Se irán formando oportunamente conforme se vayan concretando. Los más próximos en fecha tendrán lugar los días 10 y 11 de enero. El día 10 de enero, a las 23 horas, tendrá lugar un rosario de antorchas con el estandarte de la humanidad, que saldrá desde la rotonda del Torí y que recorrerá varias calles de nuestro pueblo, rememorando la llegada de nuestra patrón. Cuando llegue a la parroquia, habrá un momento especial de oración ante la imagen. El día 11 de enero, se celebrará una función solemne en acción de grafias, presidida por el señor obispo de nuestra diócesis, don Rafael Fornóz Abuelo. En marzo, ya en cuarentena, se va a representar en el Teatro Juan Luis Galearro, la obra La Pasión, por parte de la farándula Don Bosco de Sevilla. En mayo, tendremos ofrendas florales y infantiles. Entre mayo y junio, la imagen se trasladará por distintas capillas de nuestro pueblo. En agosto, tendremos el Trido y el Día de la Virgen, el día 15 de agosto. En octubre, que es el mes del Rosario, celebraremos una vigilia organizada por los jóvenes. En diciembre, queremos invitar al Grupo Joven de la Hermandad y a todos los jóvenes que no sepan participar a que urbanicen la vigilia de la hermandad en torno a nuestra patrona. Clausuraremos el año jubilar el 10 de enero de 2016, en el cual celebraremos una misa solemne, presidida por nuestro obispo, don Rafael Fornóz Abuelo. A todos estos actos ya organizados y alguno más que se puedan organizar, están todos ustedes invitados. Celebramos el tercer centenario de la llegada de nuestra patrona a San Gordo. Va a ser un año muy especial. Y por ello, la hermandad invita a que se asista y que se participe en todos los actos. Por último, el hermano mayor de la Venerable Hermanda de Santa María Coronada, don Luis Vargas Díaz, va a clasura de este acto, para lo cual se requiere su presencia en el altar. Señor cura, párroco y director ejecutual de la hermandad, señora alcaldesa accidental y corporación municipal, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradía, querido amigo y autor del cartel, Rafael Laureano, gracias, hermanos mayores, directores de las distintas asociaciones, presidentes de todos los distintos grupos parroquiales, hermanos todos, agradecer la asistencia a cada uno de vosotros a este acto e invitaros a fomentar la devoción a nuestra madre patrona y que seáis partícipes de todos y cada uno de los actos presentados por la Junta de Gobierno de Santa María de la Coronada esta noche. Que el año de grasa que nos va a anunciar el señor obispo en los próximos días sirva para fortalecer nuestra fe y la unidad de nuestra comunidad parroquial. Que Santa María de la Coronada nos acoja bajo su manto y nos conduzca con un sendo seguro. Muchas gracias. Encomendamos ahora todos estos actos que están previstos, los que están por venir, los que están todavía en el aire y no se han concretado todavía, porque queda todavía un año muy largo para trabajar. Encomendamos este proyecto a las manos de la Virgen, nos ponemos ahora de pie y que menos que le entonemos su hijo. Salve, reina coronada, Vierte en madre de San Roque, Te presente la gloria de este pueblo que te acoge. En enero, flor de almendros, Tuyos fuimos, somos tuyos, Tuyos hoy queremos ser, De tus manos no nos dejes, Cuida siempre nuestra fe. En enero, flor de almendros y la lumbre en el hogar, Es el pez que te trajeo del peñón de Jiralta. Desde entonces no dejamos, Si aclamarte por patrona, Tuyos fuimos, somos tuyos, Una flor y una tocha. Salve, reina coronada, Virgen, madre de San Roque, Ten presente la gloria de este pueblo que te acoge. Tuyos fuimos, somos tuyos, Tuyos hoy queremos ser, De tus manos no nos dejes, Cuida siempre nuestra fe. El acto ha terminado, Muchas gracias por su asistencia, Y buenas noches. Gracias.